Ahora, espero que no sea la típica de, el cien pies humano, jaja, el, el, este, el, eh, ciento, no sé cuántos días en, en salón, este, el del, acá, la del, güey, este que, mata a un bebé, uno, espero que no sea de ese, de ese estilo, güey, de, ¿a poco te espantas con eso, carnal? Yo ya vi el cien pies humano 70 veces, ya. Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo iceberg que de verdad está muy, muy limpio y espero que disfruten muchísimo. Se trata del iceberg de las películas perturbadoras, así que antes de empezar quiero que tengan en cuenta. La masacre en Tef, no, se ve bien, güey. Ok. Ok. O sea, mira, sí está la de, sí está la de Saló, pero está en, está en el segundo nivel. Y está, sí está el cien pies humano y está la niña de las camellias. Sí, pero están en el segundo nivel. Así que, yo creo que de ahí todavía se puede poner más cabrón. De hecho, yo lo, yo diría tal vez que nos saltemos directamente al segundo o tercer nivel, pero no sé qué piensan ustedes, güey. Lo, lo podemos ver full o si quieren dar por hecho los primeros dos niveles o el primer nivel, tal vez podemos saltar al segundo nivel. Bueno, igual no dura tanto el video. Pongámoslo todo. ...que muchas de las películas que estoy por nombrar son ilegales de ver e incluso muchas son prácticamente imposibles de encontrar. Wow. Realmente no les recomiendo que la... ¿Eso es un loquendo? ...las busquen porque créanme que averiguando sobre todo esto tuve que ver unas cosas muy horrendas, así que sería mejor no averiguar más sobre ellas. Pero bueno, ahora sí empezamos con el nivel uno. Eso, güey, eso es un loquendo, güey. Es una voz real, güey. La masacre de Texas es una película de 1974 que trata... Espera, este sí lo quiero poner más lento. ...sobre un grupo de jóvenes que se pierde en Texas y termina encontrándose con asesinos dementes que los persiguen y secuestran. Güey, esa dicen que es muy buena, nunca la he visto. ...a día de hoy se considera icónica y una de las más turbias por el hecho de cómo mostraba las muertes que sucedían en la película, tratando a los humanos como si fueran animales, siendo una crítica a la industria de la carne. TASC trata sobre un reportero que tiene un programa de radio en el que entrevista a personalidades importantes a nivel mundial. Un día se topa con un... Pues siento que se estaría chido que pusiera... Por ejemplo, el tráiler de la masacre en Texas yo creo que sí lo puedes poner. Espero que no sean puras fotos, que vaya metiendo videillos. ...quien tiene una adicción y fetiche muy raro con las morsas, amando su forma de vivir y todo lo que hacen. Esto hace que cuando el reportero visite al doctor sea secuestrado y usado para experimentos los cuales lo convierten en una morsa humana a partir de cirugías hechas por el doctor. La película contiene escenas muy gráficas y fuertes de cómo este reportero es convertido en animal y en general es una película bastante demente. Casa de mil cadáveres trata sobre cuatro viajeros que se refugian de una tormenta en una casa donde vive una familia que practica el canibalismo y realizan rituales bastante perturbadores. Es una película bastante gore y presenta escenas muy fuertes a nivel visual. Midsommar es una película... Uy, Midsommar es muy buena, güey. Midsommar es muy buena. Digo, es la primera de las que ha puesto que sí he visto y me gustó mucho. O sea, sí perturba, güey. Sí perturba. Está chida. Muy famosa, que de hecho ya vi y me pareció sencillamente espectacular, trata sobre un grupo de amigos que van a un festival de verano que se realiza cada 90 años en Suecia, donde los recibe una tribu que al principio parece ser muy amable y tranquila, pero pronto empiezan a realizar actos y rituales muy turbios e impactantes en medio del festival, haciendo que claramente este grupo de amigos no pueda oponerse. Esta película es demasiado interesante y está llena de buenas críticas. La recomiendo al 100. Sí, está muy nice. El despertar del diablo es una película de 1970. ¿La T? ¿Qué? ¿Qué? ¿El señor Chis? ¿Qué? ...que trata sobre una familia que estando de viaje se adentran en una zona desértica de acceso restringido, donde el gobierno está haciendo experimentos con energía atómica. Aquí residen cientos de personas con deformaciones corporales biográficas y fuertes, siendo unas incluso reales por parte de los actores que trabajaron en la película, teniendo alguna deformación o problema corporal. Y esto ha sido todo por el nivel 1. Seguimos ahora con el nivel 2. Ok. Saló o los 120 días de Sodoma trata sobre lo que pasó en Italia a finales de la Segunda Guerra Mundial con cuatro fascistas quienes se... No, yo me acuerdo que teníamos un profesor, una clase de guionismo, güey, que a él decía que sí le molaba esta película y ya nos explicó por qué. O sea, no por la película en sí y por lo que pasaba en la película o por ver esa clase de actos que sucedían en la película, sino que dice que le gustaba. No recuerdo exactamente qué nos dijo, pero decía que era una crítica para no sé qué, como la gente de la élite de Italia o de algún lugar de esa época. Y que luego creo que el director lo mandaron a matar. Y, ¿sabes? O sea, como por la historia que había detrás de la película y no tanto, pues, por la película en sí. O sea, porque creo que agarraba como un pasaje de algo y lo combinaba con no sé qué y había como referencias a personas reales y políticos. Alguna cosa sí nos explicó y hasta ese día dije, ¡ah! Entonces no es para morbosos esta película, tiene un trasfondo. Se dan cuenta que muy probablemente morirán para cuando acabe la guerra, así que deciden hacer algo relevante sus últimos días. Debido a esto, secuestran a hombres y mujeres jóvenes para someterlos a torturas y perversiones demasiado violentas y sangrientas, conteniendo de las escenas más grotescas alguna vez hechas. Curiosamente, tres semanas antes de estrenarse la película, su director fue asesinado. Mártires es considerada por muchos como la película más grotesca del cine moderno. Cuenta la historia de una mujer que busca cobrar venganza de las personas que la secuestraron y abusaron cuando era niña. Mártires es una película visualmente fuerte, con escenas impactantes, desagradables y hasta vomitivas. Muchas de las personas que comentan haber tratado de verla dicen que no pudieron terminarla debido al gran asco que les generaba. O sea, pero es que siento que ahí el tema es como la incomodidad, pero... Fuck. No sé. No sé, yo siento que... Yo no soy tan fan de ver como muertes superultras así explícitas que hasta tú al verla sientas como dolor o incomodidad. O sea, no sé. No soy... Hay gente que le gusta, o sea, hay gente que le gusta ver muertes cabronas en las películas. Una película serbia es una película gore que trata sobre un retirado actor de la industria para adultos quien acepta una oferta debido a una crisis económica por la que se le pone a realizar escenas que cada vez se ponen más turbias y todo lo hace por necesidad de dinero, siendo cada vez cosas más extremas. No quiere que le mandes un saludo. Ey, un saludito para... Dame un segundo que se recargue acá. Yolo Uriel, un saludote, un saludote, muchas gracias. Un beso también, órale, güey. Güey, con esta película siempre maman los Edgis, sí, sí, sí. Esta película está prohibida en múltiples países y se considera como la película más polémica de la historia. No aguantas nada, pinche gente que nomás ve Marvel. No aguantaría 10 minutos de hacer bien film. Una escena en la que aparece un bebé. Midori, la niña de las camellias, narra la historia de una niña quien encuentra a su madre sin vida, quedando así huérfana para luego ser recogida y adoptada por un circo viajero en el que sus miembros tenían costumbres muy grotescas y abusaban de ella muy frecuentemente. Esta película tiene una duración de 56 minutos y se considera un clásico del cine gore. Pese a ser una película animada, dio mucho de que hablar desde su estreno. Es que de esa madre yo he visto como fotos o así que luego la gente se pone, güey, y ya se ven raras, güey. Jamás he visto la película, pero ya se ven raras. El Cien Pies Humano 1 y 2 son dos entregas que básicamente tratan sobre lo mismo. Una persona muy enferma mentalmente que realiza una práctica demasiado grotesca que es secuestrar a varias personas para luego con un tubo unirlas quirúrgicamente desde la boca hasta ustedes se imaginarán dónde. ¿Dónde? No, no me imagino. El Cien Pies Humano entre todas las personas presentes. Güey, la neta la del Cien Pies Humano, o sea, la neta está chafa, güey. O sea, porque si eres un viejo Edgy, güey, así desagradable y quieres ver cosas explícitas, ok, aquí no hay, güey. Si eres un viejo que quiere ver una buena película, ok, lástima, es una mala película, güey. Si quieres ver, o sea, yo creo que está difícil que alguien encuentre algo bueno en esa película, güey. Por más raro que seas, güey. Para luego ver cómo mueren lentamente con sus propios fluidos corporales. Acabando con el nivel 2, continuamos con el nivel 3 y desde aquí se me empieza a complicar el hecho de ponerles fotos o imágenes. Güey, aquí ya me da miedo porque aquí ya no conozco nada, güey. O sea, aquí ya... ya se fue al culo, güey, esto. No conozco nada, güey. ...cerca de las películas que estoy nombrando, así que trataré de ser muy cuidadoso con todos estos detalles. Gracias, gracias, no quiero que... Melancholider Angel es una película alemana que trata sobre dos jóvenes que tienen la idea de acabar con su vida juntos, pero en lugar de esto deciden hacer sufrir a otras personas, por lo que empiezan a secuestrar mujeres y a tratarlas de una forma para nada buena. Esta película, así como todas las que estoy nombrando, es muy gráfica, pero esta en específico hace mucho énfasis en fluidos corporales. ¿Fluidos corporales? Güey, es que... O sea, entiendo que... Güey, siento que... El narrador está nice, güey, porque tiene mucho tacto para... O como mucha elegancia para decir las cosas, güey. O sea, como que... Siento que para hablar de esta clase de cosas o hacer este tipo de iceberg sin parecer un putísimo enfermo degenerado de la mente, güey, debes de tener mucho tacto, güey. Y el narrador tiene mucho tacto para no decir algo que... O sea, para que no parezca que a él le gustan esa clase de cosas, pero también que no parezca como que... Un degenerado tomándose todo a la ligera. Necromantic trata de así como su nombre puede decirlo, una pareja que tiene fetiches muy perturbadores con las personas que ya no están vivas. ¡Oh, no! El hombre de esta pareja trabaja en una morgue de la cual trae cuerpos a su casa para así usar junto a su mujer. De verdad que es una película con una trama muy perturbadora. Al final de la película, el hombre es despedido de su trabajo y su mujer decide romper con él y quedarse con un... La voz es un sintetizador de voz de Microsoft. Ya. Digo, no sé si es real o no la voz, güey. Suena muy bien. Pero, digo, sea cual sea el caso, o sea, de igual manera se está usando como... O sea, lo que escribió, pues, o el guión está hecho como de cierta manera como para no caerse más hacia un lado, ¿no? Como no desbalancearse y que sea todo enfermo. Un cadáver. Sí, así como lo escucharon. El Club del Suicidio es una película japonesa en la que así como lo dice su nombre, trata sobre un grupo de jóvenes que son influenciados por una banda local para acabar con su vida grupalmente. Pese a tener una trama bastante pobre, tiene escenas muy gore, que a día de hoy pueden parecer efectos muy antiguos al ser del 2001, pero en su época fue tan traumática y atrapante en la cultura japonesa que hizo que varios grupos de amigos japoneses acabaran con su vida. Auguste Underground es considerada como la película más perturbadora por muchas personas, trata sobre un joven que secuestra, maltrata y acaba con la vida de múltiples mujeres mientras es grabado por un amigo suyo. Esta película contiene escenas de mutilación y mucha violencia con más y más violencia hacia estas mujeres. Conejillo de Indias es una película sobre tortura que involucra a una mujer japonesa, quien es usada como un conejillo de indias de laboratorio, esto para conocer los límites de dolor del cuerpo humano. La película es tan turbia debido a que se cree que la actriz realmente sufrió varios de estos abusos en las escenas, siendo estos exageradamente detallados y gráficos. Esta película fue encontrada en la casa de Sutomo Miyazaki, uno de los asesinos seriales más famosos de Japón. Ah, fue encontrada. Haciendo que se prohibiera su venta, distribución y nombre en cualquier tipo de producto local. Ah, no, 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 ya, ya. O sea, la película, qué pendejo. O sea, la película ya existía, pero un asesino serial la tenía. What the fuck, dude? Güey, siento que los japoneses son turbios, güey. O sea, siento que como que la imagen que tenemos de Japón muchas veces proviene como de del anime y de los otakus y de los videojuegos y toda esa clase de cosas, del sushi, como todo lo bueno, ¿no? Pero hay como un trasfondo bien turbio, güey. Bien, bien turbio. Y este es el final del nivel 3 y bajamos al nivel 4, donde créanme que sí les parecía... En la vida real no son Ubu, ajá. Yo sí pensaba que los japoneses eran Ubu y Owo y Kawaii así, Kawaii de Sunei así, pero no, parece ser que no. ...eron perturbadoras las películas que mencioné anteriormente. Estas son mucho peores. ¿Qué es eso, güey? Está basada en la muy triste historia real de Junko Furuta, una estudiante japonesa que a sus 17 años fue secuestrada por 44 días, maltratada y posteriormente asesinada por cuatro estudiantes de su misma escuela en noviembre de 1988, siendo esta la razón de por qué está tan bajo en el iceberg. Se cuenta que fue tan maltratada que incluso el tamaño de su cerebro disminuyó considerablemente. Si sumamos un caso real, con escenas extremadamente gráficas, nos da como resultado una película completamente traumática y perturbadora. El Infierno Verde trata sobre un grupo de activistas medioambientales que viajan de Nueva York a las selvas de Perú, donde se encuentran con una tribu de caníbales que terminan por secuestrarlos. Allí estos activistas lucharán por su propia supervivencia. Esta película contiene escenas muy fuertes y grotescas y al incluir el canibalismo, ya ustedes se podrán imaginar qué es lo que pasa y cómo son esas escenas. O sea, pero esa película se ve ahí de presupuesto, ¿no? Se ve... Se ve cara. O sea, no se ve... Digamos, no se ve una producción barata, güey. Faces of Death trata sobre un doctor que se encarga de estudiar la muerte y todo lo que la rodea. En la película se muestran todo tipo de muertes, desde asesinatos hasta ataques de animales y muchísimos otros tipos. Como ya supondrán, todas las escenas son muy gráficas e incluso varias de estas son reales. Orozco el Embalsamador nos cuenta la historia de Froilán Orozco, un... Ah, ya me acordé, güey. Es que por ahí había una película que se llamaba Necro, no sé qué, que era de... Ajá, la mencioné hace rato que tenían una pareja que tenía sexo con cadáveres. Entonces yo dije, esa película ya la he escuchado antes y es que hay una película que se llama Tesis de Alejandro Amenábar donde hay un personaje que se llama Chema y ese personaje que se llama Chema se supone que es como un Edgy, güey. Y es fan de muchas películas y entonces al inicio de la película ese güey menciona varias de estas películas, según yo. O sea, digo, en esa película de Tesis no pasa nada malo. O sea, bueno, o sea, no es de este tipo de películas. La película va por otro lado, pues, pero según yo menciona dos, tres películas que salen aquí, güey. Entonces dije, ay, ¿dónde he escuchado esto? Un embalsamador que hace su labor día a día en una Colombia plagada de muertes y asesinatos grotescos por parte del narcotráfico colombiano. Para el que no sepa, un embalsamador se encarga de preservar los cadáveres evitando así su putrefacción. Esta película no tiene efectos especiales. Toda la sangre, cadáveres y escenas son completamente reales. ¿Qué? Esta película no solo nos muestra una gran cantidad de embalsamientos, también es un tipo de estudio sobre la muerte en Colombia que resulta ser muy fuerte a nivel visual. Y colombiana, güey. Registros fatais. O sea, pero si no que es más como una especie de documental. Esa está en Amazon Prime. No mames. ¿Neta? Güey, yo la neta soy muy pussy para esas cosas, güey. O sea, por ejemplo, mi novia sigue mucho a un chavo que apenas entrevistó Gusgri, que es este... ¿no embalsamador? ¿Es crimina... ¿criminólogo? No me acuerdo cómo se llama. Es famoso en YouTube. Y de repente... O sea, haz de cuenta que un día estaba viendo el Instagram con ella. O sea, ella le estaba esclarando a su Instagram y sale así de que una escena pues así bien impactante, güey. No sé, como un cadáver, un cuerpo o algo así. Yo me quedo así de qué pedo, ¿qué te pasa? O sea, esas mamás que... Ah, Mundo Forense. Dice, no, no, no. O sea, es que esto es lo que sube el güey de Mundo Forense. Y le digo, ah, ya. Me dice, quieres ver y pues uno como es morso le digo, a ver. Y no mames, abre el perfil y no me acuerdo. O sea, creo que sí el del pero sí así un montón de cosas que ni siquiera eran tan... O sea, sé que hay cosas 700 veces peores, güey. Pero yo ya con eso como que me... No sé, no puedo con eso. O sea, sí me friquea. Estrés es una especie de mezcla. Ah, también salió en The Wild Project. Diana Edgy. No, es que mi novia igual quería ser... Este... ¿Cómo se le llama a esta clase de...? Pues sí, ¿no? Me imagino que son los criminólogos. No sé, como esta clase de personas que... Forense, forense. Esa, esa, esa. Quería ser forense, pero ya no quiere. Pero sí, quería ser forense. Te lo alcillo ha comprado unos nombres. por más ridículas que parezcan, perfectamente podrían aparecer aquí. Y por último, el nivel más perturbador... Ese nivel 5 ya se ve de la chingada, güey. O sea, eso ya se ve de la verga, güey. Eso se llama Snoop R37, güey. Eso ya se ve tirado a la chingada, güey. ...todos, el nivel 5, donde de verdad ni siquiera entiendo cómo las siguientes películas pueden ser reales. Animal Farm es una película muy explícita que nos muestra escenas bastante subidas de tono y muy... ¡Ey, salud! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Del olcillo, chinga tu madre, ¡el olcillo! ¡Saludote! Muy perturbadoras entre personas y animales y sí, ya ustedes se imaginarán a qué me refiero. Nah, pero eso es como el famoso Donkey Show de Tijuana. Esta película llegó por contrabando a Gran Bretaña entre los años 70 y 80. ¡Am lo movies be like! Rápidamente las autoridades británicas buscaron eliminar... ¡Qué buena forma de joder el mood, ¿verdad que sí? ...todas las unidades disponibles y se logró en su gran mayoría, sin embargo, aún se cree que hay varias copias disponibles a nivel mundial. La mayoría de escenas de esta película fueron grabadas por una actriz psicológicamente traumada quien era muy amante de los animales y tenía su propia granja llena de ellos en la que tenía prácticas de este estilo. ¡Ah, no! Snoop R-73 es probablemente la película más secreta y desconocida de todo el iceberg y el solo es... Güey, es que no sé, o sea, ¿hasta qué punto tienes que llegar para que tu mente quiera tener relaciones sexuales con animales, güey? O sea, ¿qué debe de pasar por la vida de las personas, güey? ¿Qué suceso traumático, güey? ¿Qué error, güey? ¿Qué aberración? ¿Qué cosa debe de pasar por la vida de alguien para que ese alguien un día se despierte y diga ok, qué linda burrita? O sea, algo turbio tiene que pasar ahí. Escribir estas palabras en varios sitios web se considera motivo de sospecha. Se cree que este filme rebasa todos los límites abominables que un ser humano pueda tener y es tan turbia que únicamente se ha encontrado en la deep web hace un muy buen tiempo ya. Se cuenta que es una recopilación de escenas muy grotescas incluidos fetiches muy pero muy raros. Hay una escena muy gráfica que contiene a un niño y ha dejado traumada a cada una de las personas que la han visto. No, bro. Chanel 309 es una película gore de la industria para adultos en la que se usan elementos demoníacos y bíblicos bastante perturbadores combinados con escenas llenas de juguetes y elementos. Dice, eso es falso y es un plagio de una película recopilatoria de internet? What? Ok, amigos, tenemos ahí un conocedor parece ser bueno, conocedor de la película no sé, güey, conocedor del gore. un conocedor de algo, güey, de lo turbio. Dice, ese es falso y es un plagio de una película recopilatoria de videos de shock de internet. Uh. ...muy raros y poco útiles para lo que se usan en esta película. La película es tan turbia que incluso se cuenta que pudo haber sido parte de algún ritual satánico hecho por sus creadores o como parte de pago por algún trato con un demonio. ¿Qué? O sea, ¿pero a poco a los demonios les puedes pagar con películas, güey? ¿Cómo está eso, güey? Expliquen, güey. ¿Cómo está ese rollo, güey? ...es una mezcla de escenas gore y muy fuertes. Sus sinopsis oficiales Modo demonio. ...minutos de videos increíblemente perturbadores. Según lo que he podido leer a ser... Si no sabías. De hecho, los Minions... De hecho, mi villano favorito tres... ...fue un pago. ...hasta te dan cambios. ¡Cállate! ...esta película junta absolutamente todo de lo que he hablado en este iceberg y es extremadamente turbia y gráfica. Esta película se encuentra prohibida actualmente en 131 países a nivel mundial en las que muchos de esos se considera delito el incluso poseer una copia de esta. UNKB002 está... ...esperate, ¿hay cosas peores? ¿Hay cosas peores que una película que está prohibida en 130 y tantos países donde es delito poseerla? ¿Hay cosas peores, güey? Todavía le falta un cacho al video. Pero tan asquerosa y desagradable que de verdad ni siquiera me apetece hablar de ella. Es una película japonesa de 2013 de la industria para adultos en las que sus protagonistas realizan actos demasiado explícitos y gráficos con fluidos humanos y demás cosas corporales que para cualquier persona cuerda, solo el ver algo así sería suficiente para mandarlos al baño a vomitar. Créanme que no necesitan saber más información al respecto. ¿Qué será? Como que caquita y vómito y sangre y así, ¿no? Me imagino. Como que... Sí, ¿no? Me imagino que como esa clase de cosas, ¿no? O sea, pero si está tan abajo... Si está tan abajo en la lista, güey, debe ser porque... No... No es nomás... O sea, porque... Ya la gente sabe que existe que si to girls want cop, que si así... No creo que sea nomás... Hasta... Debe de haber... Debe de estar esta película siete niveles arriba, güey, para que esta... Esta la hayan puesto hasta abajo del iceberg, güey. Siento que no ha de ser así... Que digas... Ay, como... Como tu girls want cop, siento que esto debe ser setenta veces peor, güey. Eh... Jinky Jinky 18 19 y 21 es una saga de películas que de verdad no entiendo cómo alguien se puede prestar o puede querer hacer este tipo de cosas. Básicamente es una saga de tres películas en las... A ver, ¿algún es G conocedor? A ver, ya... A ver, si hay alguien en el chat que nos explique. No te vamos a juzgar. ¿Ok? Voy a... Mantener en anónimo tu nombre pero explícanos qué sucede ahí. Yo. Llamen al Washingo. ¡No! ¡No! Traigan al experto en Edgis háblenle a algún fan del Uriel y no. Que sus protagonistas realizan actos muy gráficos subidos de tono y fuertes visualmente teniendo cada película una temática diferente. Así que les diré los temas de cada una y ya ustedes se imaginarán lo que quieran. A ver, no voy a decir el nombre pero dice se sacan los intestinos y de ahí cogen luego la caca del intestino empiezan a hacer cosas con las tripas de un cadáver no, es que asesinan gente y tienen sexo con órganos y demás mamadas tienen sexo y la morra llega al orgasmo y es decapitada al momento si bueno ya decía yo que no iba a ser como algo muy tranquilo solo tengan en cuenta que cuando digo actos subidos de tono son muy subidos de tono jinky jinky 18 trata sobre pescados jinky jinky 19 trata sobre parece que el pescado sacó fuego de la boca vieron muchas gracias por la explicación mi estimado mi estimado yolo uriel y te agradezco mucho por la cartita muchas gracias gran explicación gusanos y jinky jinky 21 sobre ranas y es así como acabamos el iceberg de películas perturbadoras si es que dijo que no lo iba a explicar pero uno trata sobre pescados gusanos y ranas y si está hasta abajo del todo es porque debe de ser algo muy turbio si la puso hasta hasta el final es porque debe ser algo no creo que nada más sea como como el típico el wey que se cogió un caballo o que se lo cogió un caballo no 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 yo creo que eso es esto es igual 700 niveles peores y digo no es como que lo del caballo no esté mal pero esto debe ser mucho peor ya pon videos de shiba inus br siento que esto más que darme miedo es que no sé siento que esto me causa como un miedo real como de sabes o sea la gente que hace estas películas hace estas películas porque hay un público o sea siento que claro o sea gran parte del público de esta clase de cosas es un público que es morboso wey o sea es la misma razón por la que mucha gente que está en el chat o o